Ante el malestar que generó el incremento a las gasolinas, el presidente Enrique Peña Nieto nuevamente hizo un llamado a la calma y la serenidad. Al encabezar el Día de la Enfermera y el Enfermero 2017, el Ejecutivo Federal fue puntual sobre a quién culpar de tomar esta decisión. El precio de la gasolina en el mundo se ha incrementado, en México y en todo el mundo. En todos los países del mundo la gasolina ha subido de precio. Y no es porque el gobierno quiera, preferiría que no ocurriera, pero es lo que ha pasado. Y lo que tocaba al gobierno aquí decidir era si ese incremento que está ocurriendo en el mundo, esa gasolina que importamos hoy más cara, la reflejamos en el precio aquí en México o quitamos recursos de estos programas que yo he señalado es prioridad para el gobierno mantener y dedicarlos al subsidio. Hoy no tenemos más recursos, no tenemos recursos ilimitados y no tenemos ya recursos para poder fondear o evitar este impacto en el incremento de la gasolina. Y hay que explicarlo, sí, en medio de emociones encontradas, en medio de un ambiente de descontento ante la decisión que, repito, comprendo, pero invocando al final de cuentas la razón. El primer mandatario dijo que cuando se toman decisiones difíciles e impopulares, pocos son los que se ponen del lado de la razón. Incluso me llama la atención de aquellos críticos que en el pasado eran promotores precisamente de que se liberalizara el precio de la gasolina. Y hoy no entienden o no quieren entender el por qué se ha tomado esta decisión. Veo a los partidos políticos queriendo encontrar culpas entre unos y otros por esta medida. Veo a los partidos políticos y algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura. Y queriendo encontrar además culpables de por qué esta decisión. Finalmente, el presidente Peña Nieto pidió actuar con serenidad y llamó a la unidad para poder hacerle frente a este reto y a otros que dijo se presentarán a lo largo del año. Con información de Araceli Rivera, Notimex.